¡En este esquina, el campeón de los guantes de oro, que hace su debut como profesional de 53 tiros 500 gramos, Raúl Ratón Macías! Oriundo del barrio de Tepito, este consentido del pueblo mexicano, fue campeón mundial de peso gallo en los años 50, y un gran promotor del deporte. Incursionó también en la actuación y la política después de su retiro. Esta es la vida de Raúl Ratón Macías. Raúl Ratón Macías Raúl Ratón Macías Raúl Ratón Macías